Muy bien, pues saludos y buenos días a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación a esta presentación especial como parte de nuestro Best Practices Showcase. Agradecemos su tiempo y apoyo a las iniciativas de HEDS y en especial gracias al doctor Joe Díaz, quien desde el año 2014 ha colaborado con HEDS en un gran número de eventos. El primero fue el Student Leadership Showcase que inició ese año y él fue nuestro orador principal en ese momento. Y a través de todos los eventos que ha participado, resulta que Joe es uno de los oradores más populares y comentados. Esto según las evaluaciones que nosotros damos. Él tiene cara de sorprendido, pero sabe que es así. Y comentario de nuestros participantes. Así que por tal razón quisimos invitarlo a nuestra conferencia anual por primera vez para que comparte un tema que consideramos que es muy relevante para todos, que es desarrollar nuestro proyecto de vida. Por lo general lo invitamos a los eventos enfocados a estudiantes, pero entendemos que este tema nos aplica a todos. Así que gracias Joe por estar aquí y agradecemos a todos que estén a los conectados y a los que están aquí en el auditorio. Saludamos también, como comenté, a los que están aquí en el auditorio y también a los más de 150 participantes que se registraron para participar virtualmente de más de 15 instituciones de educación superior en la isla, incluyendo organizaciones como Aspira de Puerto Rico. También queremos dar una especial bienvenida a los participantes de las instituciones en Estados Unidos, que tenemos algunos y otras internacionales, como nuestra universidad miembro en Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia, que tenemos un grupo también conectados, Un saludo muy caluroso a todos. Confiamos que esta presentación especial sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, los invitamos al próximo evento de HEADS, que ya está coordinado y ya está en nuestra página en Next Events. Es el 24 de febrero a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, y esta vez nuestro invitado será el doctor Gabriel Paisi, decano de la Escuela de Comunicación Ferrer Ángel de la Universidad del Sagrado Corazón y fundador de En Buen Español, que los que son boricuas saben muy bien, él es muy mediático y tiene no solamente presencia en las redes, sino también en algunos programas de televisión. Él compartirá en este webinar el tema El Poder de las Palabras, así que les esperamos, solamente tienen que registrarse para participar. También agradecemos que nos ayuden cuando reciban las invitaciones a compartirlas con otros estudiantes, facultad y administradores, para que ellos también puedan beneficiarse de estas iniciativas y eventos. Ahora sí, nos preparamos para comenzar esta presentación especial, pero antes les presento un resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestro invitado en el día de hoy. El doctor José, mejor conocido como Joe Díaz, es presidente de Peak Performance Research Training and Consulting Group, Inc., y miembro activo del World Futures Society. Él es chairman también del proyecto Market Trends and Social Changes 2020, y lead researcher del proyecto Buying Habits of New Generation. En 1996, 99 y 2009, fue seleccionado como consultor del año por la International Association of Professional Consultants, siendo el único profesional de origen hispano que gana tal distinción, y el único profesional a nivel mundial en haberla ganado en más de una ocasión. Es también autor y estratega certificado, y como mencioné antes, el doctor Díaz ha colaborado con GEDS y sus líderes estudiantiles por los pasados años con sus charlas y temas enfocadas en persuasión y liderazgo. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Joe Díaz. Saludos, gente buena. Gracias por estar aquí. De verdad, para mí es un privilegio. Yo tengo unas reglas de juegos personales que las quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el que se mueve? Este es el que se mueve bien. Yo tengo unas reglas de juegos personales, y una de ellas es, en este momento ustedes me están regalando algo que nunca van a recuperar. Que es su tiempo. Nunca lo van a recuperar, y es valiosísimo. Así que como me van a estar regalando algo que es extremadamente valioso, es mi responsabilidad tratar de darle algo de valor a ustedes por el tiempo que están aquí. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Primero, regla de juego. Los que están a nivel virtual, los que están a nivel presencial, pregunte lo que le dé la real y santísima gana. Todas las veces que le dé la real y santísima gana. Regla de juego número dos. Si tiene dudas, siga preguntando. Regla de juego número tres. Entonces, si se queda con duda, vuelva a preguntar. Buscamos la información, si la tenemos, si no la inventamos. Pero al final del día, quiero que se vayan con las interrogantes contestadas. ¿De dónde surge el concepto de desarrolla tu proyecto de vida? Ninguno de nosotros vino con un manual o con instrucciones. Y aún, en mi caso, si viniera con instrucciones, todo lo que yo monto le sobran piezas. Así que probablemente mi proyecto de vida, si no hubiera tenido dirección, no hubiera quedado como yo hubiera querido o parecido a lo que yo querría. Ahora, ¿qué estoy encontrando? Básicamente, nos dedicamos a hacer mucho de investigación durante el año. Y estamos encontrando que las nuevas generaciones están presentando unas barreras, se están enfrentando unas barreras que no se habían enfrentado en generaciones anteriores. ¿Cuál es el resultado de esas barreras? Poca retención de estudiantes. Poca claridad hacia dónde van. Divorcio gerencial entre la facultad y el estudiantado. Pocos referidos. Y pocos estudiantes. Al final del día, nos estamos dando cuenta que las nuevas generaciones tienen una visión de mundo completamente diferente y nosotros no estamos sintonizando con ellas. Así que vamos a tratar de compartir. Número uno, jóvenes estudiantes, sáquenle en el máximo esto. Profesionales de la educación, traten de encontrar distinciones de cómo es la nueva generación. Primero que todo, ¿Quién es más libre? ¿El que tiene un traje o el que tiene el niño? Es espectacular. ¿Qué pensamos? Sí. Sí. Mucha gente podría decir, yo tengo un traje, me tengo que poner el que me tengo que poner. ¿Qué soy libre? ¿Hay forma de jugar con este? ¡Oh! ¿Me escuchan ahora? No. Si le hablo, prende. Y ahora me escuchan. ¡Oh! Es libre. Como si tuviera un solo traje. ¿Qué? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo que acabas de decir es perfecto. Es totalmente perfecto. ¿Por qué? Porque la realidad no existe. Lo que existe es la percepción. Por tanto, tu percepción es tu realidad. Y tu realidad y la mía no tienen que ser iguales. Así que, una de las cosas más importantes, poder yo definir el norte, cuál debe ser mi proyecto de vida, cómo definirlo, cómo descubrirlo, para poderlo trabajar. Porque si no, voy a estar dando palos a ciegas y nunca voy a llegar a lo que pretendo o coqueteo con llegar. ¿Qué es eso que se llama proyecto de vida? Proyecto de vida es simplemente ese viaje que tenemos cuando llegamos a esta tierra. Uno de mis compendios favoritos te dice que la vida del hombre es hasta los 70 y algunos más fuertes hasta los 80. Quiere decir que probablemente tenemos 75 cumpleaños. 75 oportunidades de tener una vida como la queremos. 75 oportunidades de dejar una marca. De dejar un legado. O simplemente explorar y nunca encontrar lo que queremos lograr. Así que mi mensaje para los jóvenes es que debemos darle un poco de pensamiento, un poco de introspección a qué es mi proyecto de vida, cómo lo encuentro y cómo lo percibo. ¿Cómo estar seguro de que ese proyecto de vida es el que yo quiero y cómo lo percibo? ¿Cuánto dura este viaje? ¿Cómo estar seguro de que ese viaje? ¿Cómo estar seguro de que ese viaje continúa? Para mí el viaje continúa. En otra esfera, pero continúa. Pero en esta esfera, volvemos. La vida del hombre es hasta los 70, algunos hasta los 80. Puedes durar más, pero tienes un tiempo finito para hacer lo que quieres y sobre todo disfrutar el proceso. Proyecto de vida es ese camino que tienes, no tienes, debes, nadie tiene. Debes seguir para convertir ese concepto que tú tienes de vida ideal en una realidad. ¿Cómo yo ese concepto, esa idea de una vida ideal la puedo convertir en algo real que la pueda disfrutar, sentir, experimentar, compartir y dejar una huella aportando con él? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Vamos a ver el camino? Vamos a ver el camino. Primero, esta es la primera vez en la humanidad que habemos cinco generaciones coexistiendo simultáneamente en el mismo planeta. Cinco. Cinco. Y todas vemos el mundo diferente. Todas valoramos cosas diferentes. Todas tenemos prioridades diferentes. En mi caso, que soy baby boomerang, aunque parezca milenial, la generación de mis padres, esa gran generación silenciosa, le regaló a mi generación tres valores importantes. Tres valores importantes. Número uno, hay que fajarse. En ningún diccionario, en ninguno, ni en inglés, ni en español. En ningún diccionario, éxito viene antes de esfuerzo. Valor número uno, hay que fajarse. Valor número dos, estudia hasta donde puedas. La generación de mis padres. La generación de mis padres le inyectó el valor de los estudios a mi generación como el único elemento real de movilidad social. El único elemento real que te garantiza movilidad social. Hoy puedo ser don nadie, mañana puedo ser don enfermero. Aportando a mi comunidad. Hoy puedo ser don nadie. Y cuando digo don nadie, es que soy un canvas en blanco. Y mañana puedo ser señor perito electricista. Hoy puedo ser don nadie. Y mañana soy artista. Porque mi generación recibió esa instrucción de la generación anterior. Movilidad social lo da la generación. Y como aprendimos y valoramos el impacto de la educación, había que acampar para matricularse en la universidad. Y el tercer valor que recibimos es no asumir riesgo. No asumir riesgo. Estudia todo lo que pueda, consíguete un trabajito en el gobierno, si posible en energía eléctrica, y ahí le metes 30 años. ¿Por qué? Porque era esfuerzo, estudios, consistencia. Lamentablemente, mi generación se prometió que mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé. Aire acondicionado. Yes. En mi casa era condición de que se abrieran las ventanas. Televisor a color. ¿Dónde lo quieres? En tu cuarto. Y eso fue lo que aprendió a nivel de socialización vivencial la próxima generación. Pero lo que estamos viendo es que la distancia entre generación y generación, que se define por tendencias, comportamiento y estilo de vida. Y estilo de vida es solamente cómo utilizamos el tiempo y los recursos. Cómo tú utilizas el tiempo y recursos. Es lo que define estilo de vida. Estamos viendo que las generaciones van cambiando más rápido que las previas. Así que, si montamos una institución universitaria, o montamos un proyecto para esta generación, cuando lo terminemos va a estar obsoleto. ¡Wow! Los educadores saben que yo no educo para mañana. Yo educo para los próximos 30 años. En mi salón de clases. Yo doy clases para que lo que yo le enseño hoy le funcione de aquí a 30 años. ¿Cómo yo sé qué va a pasar en 30 años? Si yo te digo que de aquí a 30 años la lectura y la escritura van a estar obsoletas. ¡Oh! Imposible. Blasfemo. La escritura es para guardar información, la lectura para retrotraer la información. Pero si yo le digo a mi pared, muéstrame las siete maravillas del mundo antiguo, y mi pared me enseña el coloso de Rodas, el faro de Alejandrino, la gran pirámide de Giza. Necesito leer y escribir. Y más cuando todas, todas las aplicaciones que están empezando a salir son activadas por la voz. Voy a necesitar aprender idiomas. Si con un aparatito como este tú me dices, Onamaewa en japonés, yo te digo, mi nombre es José Díaz, ¿cómo se llama usted? Y hay traducción simultánea e inmediata. Así que, lo que quiero traer en este momento es que cada generación trae unos retos completamente diferentes para que esa generación pueda desarrollar el máximo de su potencial. El máximo de su potencial. El reto de la generación de mis padres fue la Segunda Guerra Mundial. El reto de la generación mía post Segunda Guerra Mundial fue encontrar educación y oportunidades para ser productivo. El reto de la próxima generación, los llamados millennials, fue la equidad en el trabajo. Y los retos de las próximas dos generaciones. Es como discriminar del exceso de información y enfocarse en lo que da resultados. Discriminar del exceso de información y cómo enfocarnos en lo que va a dar resultados y que va a ser edificante para mi vida. Si hay alguna pregunta, en confianza. ¿Cómo es nuestro momento en la vida? Y en este momento quiero hablarle a las últimas generaciones. ¿Cómo es tu momento hoy? ¿Cómo es tu vida hoy? Si me la fueras a describir, si te fueras a salir del parque y te fueras a trepar en las gradas y a mirar tu vida desde afuera. ¿Cómo es tu momento en el tiempo hoy? Bien interesante. Constante cambio y evolución. Hace un par de años yo tenía el Alfon 1 y ahora ¿cuál es el que está? El 15. Hace pocos años atrás programábamos en COBOL, FORTRAN y ahora no existe. En el 95 se comercializa el internet, en el 98 sale Google y los bibliotecarios y bibliotecarias saben cómo eso les cambió la vida. Ya la información es instantánea y tener demasiada información es como tener demasiados trajes. ¿Cómo discriminas? ¿Cómo sabes cuál es la correcta? Y lo interesante es que a medida que la información se va distribuyendo las plataformas de información describen y descubren cuál es la información que a ti te agrada y te da más de la misma. Todo ser humano acepta, modifica o rechaza la información. Si está de acuerdo con lo que pienso la acepto. Si está en contra de lo que pienso la rechazo. Pero si tiene elementos positivos y negativos la modifico. Me quedo con lo que me agrada. Y de esta manera el exceso de información lo que está es polarizando a nuestra juventud y el concepto de universidad es la unidad dentro de la diversidad. La universidad es unidad dentro de la diversidad. Pero si el exceso de información nos polariza es bien difícil es bien difícil trabajar proyectos que adelanten esta generación. ¿Qué más encontramos? Todo el mundo reclama tener la verdad. todo el mundo la verdad la tengo yo. ¿Quién tiene la verdad? Es más vamos a asumir que tú tienes la verdad pero tu verdad me edifica me adelanta me progresa me ayuda o tu verdad me atrasa o tu verdad me desvía o tu verdad me mueve a cosas que no son importantes. Muchos de nosotros por el exceso de información nos enfocamos en lo urgente y no lo importante. En lo urgente y no lo importante. Yo siempre les recuerdo a la gente que cuando cuando mis hijos estaban en edad escolar todas las madres levántate avanza montate en el carro desayuna no, no hay tiempo para desayunar toma chavo compra desayunar y ir a la escuela arranca llega pronto te va a sonar el timbre a las 8 avanza vamos a llegar tarde te van a dar un deberito y llegamos sonó el timbre en mi casa toda la mañana había sesión de abracitos como estas hoy como te levantaste soñaste en algo dame un abracito que rico tu huele te aseguro que probablemente casi nunca llegaron a tiempo pero cuando yo no esté en este plano de que se van a acordar de que llegaron todos los días antes de las 8 a la escuela o de la sesión de abracitos no te estoy diciendo que una cosa sea buena o una cosa sea mala pero hay veces que vas a tener que coger entre lo importante y lo urgente y a veces lo urgente nos roba tanto tiempo que nos perdemos de perspectiva que son las cosas importantes en tu proyecto de vida otra cosa importante es que hay muchos expertos que no han vivido pero desde que yo tenía nueve años mi padre vio mis vicios y me puso a practicar artes marciales empecé con judo después karate varias artes marciales todavía estoy dando clases de kendo y lo interesante de esto es que la disciplina para escoger es importante que todo el mundo que quiere tener un proyecto de vida hábil todo el mundo que quiera tener un proyecto de vida hábil tiene que aprender a tomar decisiones porque no tomar una decisión es una decisión no tomar una decisión es una decisión así que que estamos viendo en Japón aprendí que toma un mínimo de mil días aprender tres años mil días aprender quiere ser bueno lo menos que te va a tomar son mil días pero ser un maestro y en mil días treinta años luego de treinta años es que tú aprendes a ver las distinciones la teoría te dice esto pero si lo haces así te va a salir mejor porque vas con la experiencia y estamos viendo cien mil ochocientos treinta y cuatro mil doscientos trece influencers que no estoy diciendo que está mal pero son expertos pero no tienen el tiempo cocinándose y los escuchamos porque son nuestros pares otro de los problemas principales es que es una generación interconectada tan hermosamente interconectada pero solitaria yo he visto parejas sentadas texteándose y estás ahí y yo estoy aquí y te puedo tocar si quiero y me he puesto si quieres y nos texteamos no estoy diciendo que sea bueno o malo no le adscribo carga emocional simplemente estoy compartiendo contigo que es y dentro de estas circunstancias tenemos que ayudar a esta maravillosa generación porque esto si te aseguro todas las generaciones que han venido después de la mía son espectaculares espectaculares pero con sus retos únicos y propios que más hemos encontrado que los paradigmas nuestros sociales ya no se sostienen ya no se sostienen ahorita tuve una experiencia bien interesante que fue un ejercicio para mí un joven simpaticísimo estaba tomando fotografías y me dijo me dijo con permiso y se metió y yo le pregunté aclárame con permiso es para ti salte o con permiso para ti es me permite pasar porque en mi época con permiso es me permite pasar y yo le digo usted lo tiene o usted no lo tiene pero ese paradigma con permiso es salte que voy yo así que si tratamos de encajonar las nuevas generaciones bajo nuestros paradigmas no camin pichar para mí era lanzar una pelota pichar es no te cogí la llamada no te cogí el texto te estoy ignorando te estoy gosteando todas esas cosas maravillosas tienes que ser perfecte tienes que ser perfecte porque no estoy vigilando tus aportaciones estoy vigilando tus medidas de pata y tenemos que capturar a la nueva generación haciendo las cosas bien para que las repitan porque sabemos que la gente repite el comportamiento por el cual fue premiado la gente repite el comportamiento por el cual fue premiado un niño te canta Mary al final y tú lo aplaudes va a seguir cantando y va a seguir cantando hasta que le digas ya si yo te digo voy a evaluar tu tarea mañana a las 2 de la tarde y lo que voy a evaluar es esto nada más ¿qué va a hacer la persona? me va a dar su mejor trabajo y cuando yo lo capturo haciéndolo bien le digo oye que bien te quedo lo vas a repetir porque psicológicamente repetimos el comportamiento por el cual fuimos premiado tu pareja te hizo unas habichuelas malísimas malísimas y tú le dices honey que ricas te quedaron ¿qué te va a hacer mañana? el líquido de freno el líquido de fregar no es fácil ser tú y no es fácil encontrar el propósito de tu vida y eso es lo importante y ese es el propósito de yo estar compartiendo necesitamos encontrar el propósito de nuestra vida y el concepto parte de la presentación del ser el ser humano se proyecta en tres dimensiones una ser hacer y tener y tenemos que ayudar a la nueva generación a entender este concepto porque ellos son el futuro de nuestro país y de nuestro mundo si tú me preguntas a mí Joe ¿qué tú eres? siempre 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 te voy a decir soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana eso es lo que yo soy pero hay gente que se define por el hacer yo soy perito electricista yo soy plomero yo soy maestro yo soy policía yo soy investigador hay gente que se define por el hacer y hay gente que se define por el tener yo soy comerciante tengo una lancha tierra en Fajardo con dos motores Volvo que vuela por encima de la sola y me voy a comprar un Porsche 911 y lo que estamos viendo que este exceso de información te está llevando a querer tener porque si tienes le demuestras a la humanidad que eres cuando la realidad no es esa la realidad es que si inviertes en tu ser si inviertes en tu ser todo lo que hagas lo vas a hacer bien y si todo lo que haces lo haces bien siempre vas a tener el problema es enfocarte en tener sin hacer y sin ser importante para los jóvenes que me escuchan consíguete un trabajo que te apeste y fájate en ese trabajo para que aprendas cosas que la escuela no te va a enseñar el valor del dinero el valor del esfuerzo y el valor de encontrar lo que de verdad te apasiona el valor del esfuerzo el valor del dinero y de verdad lo que te apasiona no te enfoques en lo que piensen los demás es interesante tu ve unos grupos focales hace unos meses atrás y mi pregunta fue ¿por qué retratarlo todo? y la contestación si no se retrata y la gente no lo ve no pasó quiere decir que mi vida en las redes sociales es más importante y más maquillada que mi vida a nivel real al final del tiempo que tú tengas en este maravilloso la maravillosa vida la clave es encontrar tu proyecto de vida ¿qué tienes que tener? desarrollar unas competencias competencias son cuatro elementos son número uno conocimiento dos la aplicación del conocimiento tres la actitud que es una predisposición para hacer algo y cuarto la conducta debemos aprender laboriosidad si no trabajamos las cosas no se dan importante también Mark Twain decía que hay dos momentos importantes en la vida de todo ser humano el momento en que naces y el momento en que descubres por qué naciste así que vamos vamos a hablar de esto nadie tiene tu proyecto en tu vida hay siete billones de habitantes nadie tiene tu proyecto lo tienes que descubrir si no lo descubres te lo van a imponer o eres quien tú quieres o eres la persona quien forma y si no te estás formando tú probablemente te estás formando otra persona que no necesariamente tiene tus mejores intereses tomándolo en consideración dos cosas que quiero compartir contigo dos cosas que quiero compartir contigo Carl Jung decía todos nacemos únicos y terminamos como copia nuestra razón de ser hace poco pasé por la Ponce de León y bien en la logia soberana la inscripción de Ips conócete a ti mismo todos buscamos lo mismo paz mental quien busca la paz mental dos ausencia de problemas o conflictos disfrute gozadera gozadera relaciones interpersonales que sean satisfactorias suficiente dinero para no preocuparnos por el dinero suficiente dinero para no preocuparnos por el dinero sentido de logro sensación de bienestar propósito y estar presente estar presente nuestros jóvenes de ahora están cuatro horas y medias al día conectados al internet principalmente a las redes sociales cuatro horas y media lo que quiere decir es que de un día de ocho horas a la mitad está conectado si tú le dedicas medio día a estar interconectado tienes medio día menos para ser tú tienes tiempo comprometido tienes tiempo obligatorio y tienes tiempo discrecional lo que tú haces es lo que te mueve hacia donde tú quieres vamos a hablar de esto como le estaba diciendo muchas cosas interesantes yo aprendí en las artes marciales y la más que se ha quedado conmigo es el concepto del Ikigai como tú descubres tu razón de ser número uno identifica lo que te enchula lo que te apasiona lo que te amas me gusta tocar bongo la pregunta ¿soy bueno tocando bongo? sí la tercera ¿me podrían pagar por tocar bongo? el mundo necesita bongoceros ese es mi propósito me gusta poner inyecciones me pagarían por poner inyecciones y sacar sangre soy bueno poniendo inyecciones y sacando sangre el mundo necesita gente que ponga inyecciones y saque sangre de ahora en adelante evalúa evalúa utilizando esos cuatro criterios para encontrar un poco de dirección que me apasiona soy bueno me pagarían por eso el mundo lo necesita importante evita el desbalance en tu vida mira la construcción sintáctica la sintaxis la sintaxis es la secuencia lógica por ejemplo el perro mordió a Joe cambio la secuencia Joe mordió al perro son las mismas palabras pero tienen diferentes significados lo que te quiero decir es evita el desbalance todos los que han estudiado ciencia y las leyes de termodinámica saben que tenemos una tendencia a la entropía es la teoría del desorden del caos todo va al desorden todo va al caos deja de recortar la grama en tu casa por tres semanas y se vuelve en un yerbero de una manera natural las cosas van a ir al desbalance tienes que ver tu vida como una como un aro de bicicleta y cada rayito es una parte importante la personal cuánto inviertes en ti la familiar cuánto inviertes en tu familia la social los amigos son como dinero en el banco cada vez que tu ayuda es un amigo estás depositando y el día que necesites retirar contra esa cuenta vas a encontrar importante también a veces tu mejor amigo no es el más que tú quieres y confundimos mi mejor amigo con el más que quiero tu mejor amigo es el que está dispuesto a hacerlo todo por ti aunque no seas el más que quiere lo social vivimos en una red virtual virtual o real pero lo social es importante lo económico lo profesional lo laboral lo académico y sobre todo algo que no necesariamente todo el mundo le presta atención el área espiritual imagínate que una de tus partes está desbalanceada la goma la goma va a cojear así que para terminar hoy número uno joven en un mundo de tanta 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 información parcializada y poco tiempo para tomar las decisiones correctas descubre cuál es tu propósito en la vida descubre cuál es tu proyecto de vida y no dejes que te lo impongan no dejes que te lo impongan yo recuerdo hace muchas lunas cuando los dinosauros caminaban por la tierra a mí trataron de firmarme para jugar béisbol profesional y mi papá me dijo deja el béisbol no deja dinero y yo no firmé no me arrepiento no me arrepiento pero seguí el proyecto de vida influenciado por mi padre que adoraba tu proyecto es tuyo tu proyecto es tuyo es único 7 billones de habitantes todos tienen huellas digitales diferentes cómo vamos a potenciar tu proyecto de vida cómo a partir de hoy que es el primer día del resto de tu vida vamos a encontrar tu razón y la vamos a impulsar el día de ayer se acabó a las 12 y 59 a las 11 y 59 hoy es un nuevo día y recuerda que no tomar decisiones es una decisión si hay preguntas y termine exactamente a tiempo por primera vez ¿hay alguna pregunta? si no para huir ok gracias Joe como siempre espectacular tu presentación aquí ¿cómo la pasaron? ay Dios mío valió el tiempo qué bueno no te vayas no please don't go aquí lo que estoy viendo en el chat es que dice gracias excelente presentación alguien del público en lo que se animan los de ¿tienes una pregunta? adelante primeramente dar las gracias por su tiempo siempre disfruto mucho de los talleres que brinda quería preguntarle cómo podemos comenzar a encaminarnos para encontrar ese proyecto de vida wow hace como tres días estaba viendo una película de Tom Cruise se llama The Last Samurai y él está practicando con un bokuto una espada de madera y uno de los que está con él le dice too much mind mucha mente tienes que aquietar tu mente sentarte y meditar y pensar si yo pudiera construir si yo pudiera construir mi vida ideal ¿cómo sería? y para que llegue ahí ¿qué tengo que hacer? a menos que lo quieras hacer de manera bien difícil bien difícil es mira lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer un ejercicio contigo hoy te invitaron a tu entierro a tu entierro y te toca a ti dar la eulogía de ti vas a hablar de ti en tu entierro le vas a contestar tres cosas ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién tú fuiste? ¿qué hiciste? ¿y por qué te recordarán? ¿quién fue? pues Carla Mari fue una persona servicial yo entiendo muy bien que mi visión y mi misión de vida es servir a la gente es ayudar así que sí estos últimos años me he encaminado a que me recuerden por eso ¿no? estás hablándole al público de ti ¿quién fue? ¿qué hizo? ¿y por qué será recordada? ¿quién fuiste? entiendo que la palabra que lo englobaría sería servicial soy una persona que ayuda ¿qué hiciste? eso no no pues volvemos ser, hacer y tener ¿qué hiciste? ¿y por qué te recordarán? y ahí ya se complica un poco tiene que pensar entiendo de frente a lo que hice cambio hice cambio social en cada área en la que estaba genial donde tocó dejó su huella ¿por qué será recordada? no sé si este correcto pero quiero utilizar una manera en la que me describen muchas que soy una persona que brilla una persona que transmite mucha paz excelente donde quiera que pisaba era una estela de paz como si fuera un gatito ¿por quién yo voy a recordar a mi amigo? hermano un genio este tipo es un genio este caballero Carlos García hay que tenerlo en una esquina pensando nada más y pagarle por pensar tipo un genio este otro que está aquí otro genio Pablo Oroña de Uruguay otro genio yo no sé que a mí no se me pega nada todos los panamíos son genios a mí no se me pega mira ¿se atreverían a hacer ese ejercicio? ¿se atreve? dale espérate micrófono en lo que llega al micrófono Yailin López en el chat está diciendo que ese ejercicio se debe trabajar desde la sencillez desde el ser cuando respondemos nos ponemos tantas expectativas y exigencias mira este no es el mejor este no es el mejor escenario el mejor escenario es sentarte respirar y dejar que tu ser te diga dime espérate micrófono vamos con el que tiene micrófono y después lo bajamos adelante y terminamos con ella que ya estamos el almuerzo está listo primero que nada les miento que te la pase primero que nada les miento si les digo que Airo de Peña Patiño fue una buena persona para todos ustedes lo más seguro lo conozcan por lo bueno que hizo en su vida como también lo malo que causó en su vida se portó mal el muchacho titerón muchos de nosotros lo reconocerán como el hermano mayor de muchas personas aquí y como el buen enemigo de otros el líder ok y que hizo Jairo ha hecho muchas cosas Jairo hizo muchas cosas en su vida él fue un viajero de la vida sí él le sacó canas a muchas personas en su tiempo disfrutó él disfrutó de lo que hacía y forzaba que los demás disfrutaran lo que sí es una vida que vale la pena Jairo instruyó a muchos estudiantes en las artes marciales y qué arte oh muchacho kendo ok karate MMA jiu-jitsu muchas cosas Jairo cogió muchos golpes como dio muchos golpes también y por lo más que podemos decir de Jairo es que lo vamos a extrañar las lágrimas las palomas un video mío de ah los cogía todos sin música como tal vez tal vez ponemos una de Jorni ahí dale la compañera donde está sí el micrófono por acá ah espérate él tiene algo sí este una pregunta para ti este no es relacionado con nada de esto tú crees en la lucha interior luchar interior todos los días todos los días tú como persona tienes entre 60 80 mil pensamientos en un periodo de 8 horas tú tienes un diálogo interno continuo a veces estás consciente del diálogo interno a veces no la clave la clave personas que tienen esa lucha interna es pensar en lo que piensan saco un tiempo para pensar en qué pensé hoy y ahí poco a poco vas a empezar a dominar esa lucha interna yo digo que por ejemplo cuando tú sigas luchando tú luchas todos los días hasta el día que tú mueras eso es lo que yo digo que muchas personas deben implementar porque si nos dejamos llorar muchas personas han muerto porque se han rendido ante la lucha si somos honestos por ejemplo yo cuando vi a mi abuela morir ella dijo que ya me cansé ya con eso yo supe que ya estaba en su recta final claro cuando ella dijo eso obviamente no entendía pero analicé y me di cuenta que eso es verdad y pues ahí entendí que yo ahí yo valores más la lucha mira wow lo que acabas de decir es bien profundo y debes pensarlo que para ti es lucha tu actitud o tu predisposición para evaluar el concepto de lucha es positivo o el concepto de lucha es negativo para mí el concepto de lucha es positivo porque mientras pueda luchar estoy vivo el día que no pueda luchar ya no estoy vivo acuérdate no es no hay una cosa que se llama y esto lo lo hizo un un gran pensador se llamaba Ferdinand de Saussure él habló de la que se llamaba la función tripartita del lenguaje se dice que el lenguaje tiene tres dimensiones significante significado y referente significante en la imagen acústica el sonido perro piensa en un perro perro significado en la imagen conceptual animal de cuatro patas con rabo referente tu experiencia piensa en un perro ¿qué perro pensaste? un German Shepherd ¿qué perro pensaste? el mismo ¿qué perro pensaste? un Poodle ¿qué perro pensaste? ¿qué perro pensaste? ok ¿qué perro pensaste? un sato pensaste en un sato lo sé si yo hubiera dicho vayan y busquen el perro que es una palabra que todo el mundo entiende todo el mundo hubiera buscado un perro diferente tienes que darle significado positivo a las palabras que te mueven como lucha como esfuerzo como compromiso compromiso quiere decir sacrificio personal yo no puedo decir que estoy comprometido con mi familia si no estoy dispuesto a hacer sacrificios personales por mi familia no puedo decir que estoy comprometido con mi futuro si no estoy dispuesto a hacer sacrificios personales por mí y eso implica quedarme un sábado de playa estudiando para el examen de cálculo porque estoy colgado en las derivadas sí dale última pregunta se escucha sí estamos ya no era una aportación más bien que que muchas veces pensamos en en ese ejercicio de que cuando tú mueras que cuál ha sido tu proyecto de vida y qué hiciste y con qué te recordarán pero si también enfocamos esa misma actividad de ese ejercicio a que cómo la gente te va a recordar en cada estancia de tu vida como nos mencionó que nos toma mil días y diez mil en ser maestros pues en la medida en que las personas también haga eso pero a corto plazo también va construyendo pues su proyecto de vida claro está no es necesariamente a morir o incluso todo tiene un ciclo hay cosas que mueren no necesariamente nosotros pero qué hicimos nosotros en ese espacio y cómo te van a recordar también es algo hay una cosa que se llama destrucción creativa y la tenemos que tener clara si tú quieres una tortilla tienes que romper los huevos hay cosas que hay que romper hay instituciones que hay que desmoronar hay cosas que hay que romper para construir algo nuevo dos cosas dos cosas para lograr los cambios que tú quieres en tu vida necesitas poder sin poder no puedes hacer ningún cambio no le puedes dar dirección a tu vida y el poder son tres cosas la jerarquía yo soy el padre tengo poder la jerarquía es el poder más débil el segundo el conocimiento si tú eres el más que sabe en tu área tienes poder cada vez que quieran hacer algo ¿a quién van a buscar? a ti porque eres la más que sabe y el tercer elemento de poder poder es la influencia la capacidad de afectar los pensamientos ideas de las personas y las decisiones desarrolla la influencia te voy a contar algo y con esto termino hace wow casi un año un poco más uno de mis mejores amigos de todos los tiempos por siempre jamás me dice Joe vamos a almorzar miércoles yo le dije me encantaría y quiero hacerlo pero tengo un viaje para Colombia y Chile vamos a dejarlo cuando yo venga del viaje nos almorzamos y nos damos 60.833 palos cuando llegué había muerto un ataque al corazón me duele tanto haber pospuesto algo que era tan importante para mí vive pero dale dirección a tu vida gracias un obsequio tecnológico de parte de son detallitos goodies muchas gracias cerramos con esto esta actividad de la mañana el almuerzo está listo a los miembros board members please a 1.20 vamos a la misma guagua que nos trajo nos va a recoger aquí tienen traducción ¿verdad? están traduciendo los que no hablan inglés they're gonna pick us to take us to the by chancellor offices for our board meeting but the rest of you you can continue with ¿verdad? pueden continuar disfrutando de las secciones concurrentes y recuerden también que los que interesen certificado de educación continua hay una mesa donde llenan eso tiene un costo adicional para la institución que es nuestra host así que por favor y van a estar rifando entre los que llenen el certificado gratuito así que participen que si tienen suerte pues entonces les va a salir libre de costo así que adelante muchas gracias por estar aquí y los esperamos a la una y media reanudamos las secciones concurrentes hasta las cuatro y media muchas gracias y gracias a todos los más de cien participantes virtuales que se conectaron muchas gracias